Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva emisión de Voces de Mujer. Somos una producción de Voces en Libertad que reúne a más de 25 medios independientes del país con el propósito de romper la censura y poder informar a más personas sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Hace un año se cerró el nuevo diario, fue una noticia que caló a nivel internacional, conmocionó al país y afectó directamente a la prensa independiente. Vamos a conocer testimonios de dos excolaboradoras de este medio de comunicación que nos narran cómo se vivió este momento en la redacción y también vamos a hacer un análisis sobre qué ha pasado luego de un año para la prensa independiente. ¿Ha escalado el nivel represivo a nivel estatal? ¿Cómo los periodistas podemos seguir informando en medio de una intensa jornada estatal que pretende acallar las voces críticas? Vamos a analizar el tema el día de hoy. Primeramente vamos a conversar con Alma Vidaurre, ex colaboradora del nuevo diario. Alma, gracias por acompañarnos, bienvenida a este espacio. Gracias, Jennifer, por la invitación y pues aquí recordando, verdad, como todos los colegas, ya un año del cierre del periódico. Alma, ¿cómo fue que se vivió ese momento? Entiendo que fue sorpresivo incluso para ustedes mismos que estaban dentro de la redacción el anuncio del cese de operaciones del nuevo diario. Sí, pues realmente conozco a decirte de mano que ese día, el 27 de septiembre, casualmente, yo ya estaba cumpliendo, si más no recuerdo de estar en el hospital con mi hija, que tenía, estaba enferma, pues la tuvimos que hospitalizar. Fue inesperado, quizás no tanto sorpresivo, pero sí inesperado porque nosotros siempre hacíamos los comentarios en el periódico que quizás iba a quedar un reducido, un personal bien reducido porque teníamos la esperanza de evitar a la plataforma, el sitio web funcionando y siempre hacíamos comentar a los colegas que probablemente iba a quedar 10 personas, 15 personas, no sabíamos cuánto, pero creíamos que siempre iba a un personal trabajando. Eso fue rápido, ni siquiera nos avisaron, no nos comunicaron nada, el personal tengo entendido que estuvo ese jueves hasta el cierre del periódico, trabajó de lo más normal, nadie sabía nada, pero el golpe fue ya a partir de la media. Yo te digo, a las 5 de la mañana me di cuenta del cierre y pues aquí estamos, sí, recordando la noticia y lamentable porque muchos colegas todavía siguen en el desempleo. Alma, entiendo que días antes, semanas antes incluso del cierre, estaban sometidos a una enorme presión, principalmente por una campaña que se había originado desde los medios oficialistas en torno al grupo económico que sabemos era propietario del Nuevo Diario, estamos hablando del Grupo Promérica. ¿Cómo se vivía lo interno del periódico toda esta situación? Pues fíjate Jennifer que nuestros comentarios únicamente giraban en torno a qué íbamos a hacer, qué podíamos hacer si se daba un inminente cierre del periódico. En nuestros almuerzos únicamente nosotros comentábamos, tenemos la oportunidad de hacer esto, tenemos la oportunidad de reinventarnos, de buscar otras opciones, muchas gracias a Dios tuvimos la opción de, tuvimos mejor dicho otras opciones, pero prácticamente a esas situaciones de qué podíamos hacer. Allí había gente que prácticamente pasó todo a subir el periódico, más de 10 años, 14, 15 años, 18 años trabajando en el periódico. Aquí ellos alegaron que fue un cierre por cuestiones logísticas, técnicas y por supuesto económicas, pues que son condiciones que solamente los dueños del periódico manejaban al interno, pues de sus políticas, pero nosotros esa era la preocupación. El día que finalmente ustedes conocen que se cerró el Nuevo Diario, qué fue lo que sucedió, es decir, en ese momento yo sé que hubo iniciativas casi inmediatas para poder generar proyectos que les permitieran a la mayoría de periodistas continuar con sus labores desde otras plataformas. Yo en lo personal, pues te puedo decir que no quedé en la calle, pues, porque tenía la administración de un sitio que a la fecha lo mantengo. En enero de este año logré integrarme a la plataforma La Lupa, estoy trabajando con unos colegas, con unas colegas. Trabajé por un tiempo también con la plataforma que surgió a raíz de ese cierre y esa fue otra de las de las situaciones que te decía, pero ahorita tendría que reinventarse. Nos hablaste de situaciones muy particulares que a mí realmente me parecen admirables, personas, mencionaste eso, que habían dejado su vida en el Nuevo Diario, habían trabajado por 20 años, 25 años, 15 años. ¿Cómo fue emotivamente el cierre del periódico, el momento en que todos tuvieron que dejar y abandonar la redacción, sabiendo claramente que el medio no iba a volver a funcionar? Decía que al inicio de la entrevista te comentaba que yo el cierre lo recibí en el hospital, estaba con mi hija, no tuve la oportunidad de despedir el periódico. Sí, volví a las instalaciones al día siguiente y me encontré, todavía logré que me abrieran la puerta de la redacción para algunas cosas personales que tenía ahí en mi escritorio. Y para mí fue como algo muy feo, sentí ver aquella redacción vacía, porque las redacciones de los fines de semana todavía están ocupadas, haciendo la labor que hacemos todos los días. Entonces sentí como unos sentimientos bien encontrados, ver esa sala vacía, porque el personal que me acompañó pues posteriormente procedería para la luz y eso quedó totalmente oscuro. Pero sí tengo entendido por boca de mí que muchas personas lloraron. Pues ese día que el director, don Douglas Calcache, dio la noticia personal, ahí reunimos en redacción, hubo personas que lloraron, se abrazaron, me imagino que empezaron a recordarnos todas las vivencias y lamentable, pues me imagino que tuvo que haber sido. Hay una fotografía que se hizo viral, donde aparece todo el personal reunido y pues con mucha alegría. Creo que también enfrentaron ese cierre los colegas. Una última pregunta, Alma, y es que me interesa saber para ustedes como ex trabajadores del Nuevo Diario, ¿qué significa el cierre de este medio? ¿Y a un año han empeorado o han mejorado las cosas o quizás se han estabilizado? ¿Ha detenido el gobierno su ataque contra la prensa o lo ha intensificado? ¿Qué es lo que ustedes perciben de todo lo que pasa una vez que este medio tan emblemático, como decíamos, un medio histórico en el país, cierra su operación? Sí, casi 40 años de funcionamiento quedaron en el olvido. Se echaron a la basada, podemos decir, todavía, tal vez recordás que estábamos en Carretera Norte, ahí nació el Nuevo Diario, y todavía vos pasás, pero por otras circunstancias, también fue demolido ese edificio, pues, porque nosotros nos dejaron de ahí y nos trasladaron allá por el sector del sumen a otras oficinas, y eso no entró en Carretera, pero al final fueron 39 años de historia los que se echaron a la basura y se perdieron, y es un mecanismo de censura, prácticamente. Y a partir de la crisis, la situación empeoró, porque yo, en 2019, todavía miré cómo empezaron a despedir mucho personal, yo me imagino porque en las condiciones económicas, y no había mucha publicidad, pues, un medio también sobrevive de la publicidad. Ahora vamos a conversar con Ana Cruz, también colaboradora, ex colaboradora del Nuevo Diario, también vivió este momento que conmocionó al país y a la prensa independiente. Ana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por el espacio. Ana, ¿cómo se vivió este momento? Fue sorpresivo para todo mundo, incluyendo para los mismos trabajadores del Nuevo Diario, incluso el anuncio se hizo a mitad de la medianoche. Así es, fue sorpresivo, y no solo para el público, ni para los lectores del Nuevo Diario, sino para los mismos trabajadores, ninguno, o sea, al menos la mayoría, puedo decir que no sabía porque ahí solo quedó prácticamente el director y, en este caso, el diseñador, que fueron los que prácticamente mandaron a noticia, ¿no? Porque la mayoría fue despachado temprano, al menos los que quedaban de cierre ese día, que por lo general los cierres terminaban a las nueve de la noche, fueron despachados antes de la hora que normalmente lo hacían, y, bueno, ya después todos nos enteramos por mensajes, por llamadas que nos entraban de nuestros mismos colegas, y sorprendidos, ¿no? Y fue algo que además generó, puedo decirlo, disgusto en muchos de los que colaboraron por muchos años en el Nuevo Diario, porque sintieron, además, que no era la forma correcta de conversarlo, más bien de avisarle, de dar esta noticia tan fuerte a personas que dieron más de diez años de su vida a este lugar. Ana, ha pasado más de un año, ya ha pasado un año exactamente. ¿Cómo sentís que ha calado el impacto del cierre de este medio de comunicación y lo que ha venido después de eso? ¿Sentís que la prensa independiente enfrenta más dificultades o que el gobierno ha parado su ola represiva contra los medios de comunicación? La ola represiva, debo confirmar que efectivamente no ha parado, o sea, los medios de comunicación continúan siendo fuertemente atacados, si no miremos el caso de Canal 12, por ejemplo, que ahora está luchando prácticamente por seguir informando a la población pese a este ataque del régimen de Ortega, y además ahora con esta iniciativa de ley que se está haciendo llegar y que, digamos, está en caliente en estos momentos en Nicaragua y que todos apenas estamos digiriendo el hecho de que se esté haciendo una propuesta donde prácticamente se va a criminalizar, el hecho de que los ciudadanos den información y el hecho de que nosotros la divulguemos. Es prácticamente una ley del bozala que se quiere aplicar en Nicaragua en este sentido y, por ende, los medios de comunicación seguimos en riesgo. Estamos viendo incluso dos leyes seguidas que están perjudicando a la prensa independiente. La semana pasada se anunció la ley de control de agentes extranjeros. Como sabemos, muchos medios de comunicación recurren a fondos de organismos de cooperación para poder continuar con su labor investigativa, y esta ley viene a afectar directamente esa posibilidad. Y ahora estamos viendo esta iniciativa de ley que lo que pretende es castigar el ciberdelito, pero que trae, en medio de eso, sanciones para los medios digitales, pero también para las personas comunes, que se expresan en redes sociales o que comparten contenido en redes sociales. Entonces, estamos viendo una situación crítica para los medios independientes. Vos que trabajaste en un medio que fue censurado, que fue cerrado, clausurado, ¿cómo interpretás? Hay mucha decepción dentro del periodismo. En mi equipo, por ejemplo, en Nicaragua Investiga, muchos periodistas me dicen, realmente se está poniendo complicada la labor periodística, y hay muchos medios que reportan y estar teniendo dificultades para reclutar a nuevos periodistas. Si quieren contratar, no pueden. Es muy difícil porque ya se está claro a que se exponen, y muchos periodistas nuevos no quieren tomar ese riesgo. ¿Qué implicaría esto para la profesión en el futuro, de acuerdo a lo que vos puedes ver? Lo que va a implicar, punto uno, es que un mayor riesgo de ser criminalizado. Si vemos ahora, hace poco nosotros publicamos un reporte precisamente, de que más de cuatro periodistas, por ejemplo, están enfrentando procesos por injurias y calumnas. Recientemente tenemos el caso de, por ejemplo, Calúa, que enfrentó un proceso y que además fue declarada culpable por haber divulgado en el medio de comunicación una denuncia, que efectivamente ya refiere que no es algo que el medio esté diciendo, sino una denuncia de la misma población que señala a las autoridades por ciertos actos de corrupción. Entonces, este tipo de situaciones o más bien propuestas de ley que están siendo llevadas a la Asamblea Nacional por el Frente Sandinista, además vienen a, en este caso, atemorizar más, digamos, a las nuevas generaciones, porque los que ya estamos en esto, pues sabemos a los que ya nos estamos enfrentando, pero hay muchos, como bien mencionabas, digamos que se van a tener un mayor temor de firmar incluso las notas periodísticas, que en muchas ocasiones también nosotros, digamos, vemos si podemos o no asumir ese riesgo, ¿no? Porque sabemos que también la persecución no solo es desde el lado de la justicia, sino con los mismos fanáticos del orteguismo que incluso si te ven en las calles te pueden ejercer en contra de uno algún tipo de acción, ¿no?, que vaya contra tu vida incluso. Cuando yo te solicité esta entrevista, me dijiste algo que me impactó mucho, y es que me dijiste, yo me siento afortunada, porque yo, tras salir del nuevo diario, logré encontrar trabajo pronto, sin embargo, hay otros colegas que están pasando la difícil y que todavía no han podido tener una oportunidad. Hablame un poco de esto, que realmente me parece impactante, o sea, somos medios, somos periodistas todos, y sabemos lo difícil que es informar bajo riesgo y, para colmo, llegar a una situación como esta y luego no poder salir de ese estancamiento en el que te ha dejado una decisión gubernamental, porque hubo una presión, indudablemente, por parte del gobierno en contra del nuevo diario. Efectivamente, bueno, lo que te comentaba, digamos, en bilateral, fue la situación que está viviendo varios de nuestros colegas que, con el cierre del nuevo diario, pues, quedaron en el desempleo, y te estuve mencionando más bien la situación que yo manejo así bien cercana, sobre algunos comunicadores que, en este caso, fotorreportero IP reportó el perfil más bien del periodista Oscar Sánchez, que hasta la fecha, para que te des una idea, sigue en el desempleo desde el cierre del nuevo diario, que ya cumplió un año, y esa es solo una de las situaciones que están viviendo, porque también están los conductores, los que trabajaban en otra área del nuevo diario, que también se fueron al desempleo, y, como yo te decía, yo soy, o sea, fui una de las, digamos, pocas afortunadas que no duré ni una semana en el desempleo, porque, pues, se me abrieron las puertas, ¿no?, de algunos medios de comunicación, y ahí, pues, ejercí, seguí, continué ejerciendo la labor del periodismo, pero hubo otros que, por ejemplo, tuvieron que volver a sus municipios, otros que tuvieron que emigrar, precisamente, por el desempleo, por estar con deudas, y que se tienen que pagar, obviamente. Entonces, hay varias situaciones de periodistas que aman su profesión, que desean seguir informando, pero se topan con la realidad, que además se topan miles de nicaragüenses, que es el desempleo, no encontrar un espacio donde ejercer tu profesión, y, pues, unos se ven obligados a emigrar, otros a ejercer otro tipo de trabajo, porque conozco a periodistas que también salieron del Nuevo Diario, que tuvieron que vender pan, por ejemplo, otros que tuvieron que vender abuelada para poder mantener a su familia. Impactante, la verdad, y también admirable, que las personas, independientemente de la situación y las adversidades que enfrentan, tomen las riendas de su vida, ¿no?, y traten de sacar adelante a su familia. Una última pregunta, Ana, y te la hago porque me parece importante que la gente descubra hasta dónde llega la pasión de un periodista. Muchos dicen que nosotros nos dirigimos a Venezuela o Cuba a vivir ese mismo retrato. A pesar de eso, ¿se te ha pasado por la mente abandonar el periodismo, dejar de hacer esto que es tu profesión? Bueno, pues debo confesar que mi familia en varios momentos, principalmente cuando se desató la represión de abril de 2018, me lo sugirieron, o sea, me dieron, no puedes seguir así, y en una ocasión pues estuve encerrada con un grupo de paramilitares en Diyamba para cuando los obispos hicieron ese recorrido, ¿no?, hacia esa zona, iba en el grupo, ¿no?, y digamos que ahí todos, pues, vimos la muerte bastante cerca, porque eran sujetos armados que no necesariamente, que estaban totalmente al más frente de la ley y en complicidad con las mismas autoridades, porque ahí se miraba cómo podían actuar estas personas de civil, armadas, y, o sea, en frente de la policía y no hacían nada. Entonces, desde entonces, digamos, mi familia sí me lo ha sugerido en muchas ocasiones, sin embargo, es más, en otras ocasiones, cuando en algún momento he sido amenazada, también uno, digamos, se llena de nervios y empieza a cuestionarse, ¿no?, pero en mi caso, es más, en muchas ocasiones también me han sugerido irme del país también. Una de mis colegas con la que hacía un programa, por ejemplo, tuvo que irse también al exilio, sin embargo, yo he decidido seguir desde acá, yo creo que sí puedo seguir en resistencia desde mi país, porque es mi derecho también, ¿no?, soy nicaragüense y deseo seguir informando desde Nicaragua y no, no me pretendo ir, al menos no por ahora. Muchísimas gracias, Ana, por habernos contado esta experiencia que viviste dentro del Nuevo Diario y también analizar un poco lo que está sucediendo con el periodismo. Se cerró el Nuevo Diario hace un año y se pensó en ese momento que era como de las peores cosas que pudieron haberle pasado al gremio y en efecto así fue, pero no ha sido lo único. Estamos viendo que el gobierno lamentablemente ahora está dispuesto a callar toda voz crítica de cualquier manera y eso es muy peligroso, no solo para nosotros los periodistas, también para la ciudadanía. Cada vez que se cae un periodista se está negando a la gente el derecho a conocer lo que está pasando con sus impuestos, con las personas que ellos nombraron o con las personas que están ahí desempeñando un cargo público y siendo pagadas con el dinero de cada uno de nosotros. Gracias anualmente por este servicio. A mí me gustaría agregar, Jennifer, solo que si bien es cierto el periodismo está golpeado porque hay varios medios, por ejemplo 100% Noticias, se le confiscaron sus instalaciones, sus cuentas y además tenemos el caso de Confidencial esta semana, esta noche, New, por ejemplo, y también todos los medios que estaban dentro del Nuevo Diario, además porque estaba Maje, Qubo, que también fueron espacios que también fueron cerrados, pero han venido surgiendo nuevos espacios y yo creo que esa es parte de la resistencia que mantiene el periodismo independiente en Nicaragua. Es decir, ellos no cierran unas puertas, pero los periodistas que desean seguir informando habrán otras y desde ahí se sigue informando a la población nicaragüense. Muy buen punto, Ana, y qué bueno que lo abordaste porque de hecho yo pienso que ese era el efecto que no se esperaba el gobierno y por esa razón ahora estamos viendo que tienen una urgente necesidad de acallar a la prensa que se mueve dentro de las plataformas digitales, la prensa digital, los medios digitales. Muchísimas gracias por habernos acompañado, así ponemos fin a esta edición. Les recordamos que usted puede comentar y compartir este contenido para que más personas participen en el análisis que hemos realizado en este programa. Los esperamos el próximo lunes en Voces en Libertad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!